Música Muy buenos días y muchísimas gracias y las ponentes se me han procedido con sus ponencias excelentes decían que se iba superando que era complejo poder retomar la ponencia después de la de tirar y ahora con el reto mayor creo que lo tengo yo entonces lo voy a pedir también paciencia y sobre todo ya tengo un reto realmente es complicado poder estar a la altura después de todo lo que se ha discutido aquí y lo que se ha presentado de igual modo querría agradecer a los compañeros del comité organizador también poder ser parte de este proyecto que ha sido ilusionante desde el principio y también agradecer a la diversidad principal ya no solamente con la cuestión afectiva de cariño mutuo que nos tenemos también porque al nivel académico siempre ha sido muy estimulante trabajar con ella porque ha abierto nuevos horizontes y por ejemplo en temas como desde el principio cuando yo de los años en los que ya era becaria estaba haciendo mi tesis trabajamos en la perspectiva de las migraciones y fuimos viendo por la evolución también y por la acomodación de las migraciones a las cuestiones de la diversidad esa conexión que también nos daba cuenta los investigadores en el ámbito de las migraciones que no estábamos hablando de una migración temporal sino también una migración de asentamiento entonces también teníamos que atender las cuestiones que afectaban a la cotidianidad del hecho de la presencia de los que en este caso son figuras de inmigrante en las sociedades más llamadas de acogidas sociedades de recepción por tanto en la presentación que yo tras estos no nunca suficientes agradecimientos ante la generosidad de todos los que han participado en este congreso y están hoy aquí escuchándonos yo que simplemente por el tiempo que se me ha meditado para ello yo quería hacer una presentación la idea de esta mesa conjunta sobre el género de diversidad que la compresenta la visión panorámica aportada desde la dimensión europea por las sentencias del Tribunal Europeo de Hechos Humanos y el Tribunal de Justicia Europea y yo quería dar un apunte a nivel un poco más local por así decirlo a nivel nacional de la jurisprudencia española a ver un poco cómo se reciben estas autas estos parámetros interpretativos a nivel de la jurisprudencia española y sobre todo a mí lo que más me interesaba era ir un poco el título que he escogido está en la cuestión del género de la universidad está presente pero a mí lo que más me interesaba destacar de ello era un poco indagar explorar cuáles son los argumentos que aparecen en la jurisprudencia española a la hora de tratar los positivos conflictos tipo más recurrentes en el ámbito de la jurisprudencia española que afecta no atañe no atañe a cuestiones ligadas a género y diversidad en concreto a la mujer y el islam cual es la situación jurídica de la mujer musulmana en que puede ser puede estar en la otra parte digamos en un conflicto de cualquier tipo de los distintos ámbitos que pueda haber y para ello dado que la jurisprudencia es la interpretación y aplicación de la norma escrita en el derecho por así decirlo era intentado también era oportuno esto que es ver exactamente qué proyección normativa de lo que a veces nos obtenemos más en el ámbito normativo de ver qué estilotipos es un término que también se está intentando trabajar estilotipos normativos encontramos en el propio ordenamiento jurídico que nos da pautas de qué visión tiene el legislador de en este caso de la mujer musulmana en el ordenamiento jurídico y he puesto un poco unos ejemplos de conclusiones muy breves de aquello que podemos ver de una forma mucho más sintética de lo que quizás entrando en tal de cada una podríamos obtener pero primeras pistas pues hay una visión homogénea de la asociación de la mujer musulmana como algo un bloque homogéneo sin atender en ningún momento las diferencias que existen en su propia situación ya solamente por clase social formación educativa incluso ayer en las últimas comunicaciones parecía que hablábamos de la mujer musulmana presuponiendo que estábamos una mujer extranjera cuando por datos del UCIDE de la Unión de Comunidades Exálticas de España los datos del 2015 2016 ya nos están reportando un aumento de mujer musulmana española entonces no estamos hablando de una realidad que también comentaba la profesora de que viene de una realidad externa a la realidad de Europa o de España en concreto estamos hablando de una diversidad que impide que esa visión general no puede nunca cometer el error de considerarse homogénea a algún tipo también hay presentes en el imaginario colectivo esto no tanto en el marco jurídico pero también hay algunas criteradas las visiones paternalistas y endocéntricas o eurocéntricas en algún caso porque son las que plantean este bien de mujer e islam en el mundo Europa o en España si vamos a un contexto más cercano de que las mujeres son mujeres musulmanas víctimas de su propia religión y cultura que es la negación por antonomasia de su autonomía y su capacidad de elección como un argumento recurrente y que existe pero se trasluce en la normativa y veremos también la interpretación jurisprudencial al mismo tiempo si vamos a un marco que es por antonomasia cuando hablamos de mujeres musulmanas extranjeras que regulan un poco su posible situación jurídica en España hay un artículo que siempre hay que acudir que es el artículo 17 que aunque es el que llama es llamado a ser el que da las pautas de composición de lo que es una familia migrante admitida en el territorio español por eso comentaba ahí en la ponencia de Luz de Santos el Estado soberano decide quién entra en su territorio y quién permanece en él pues bien en estas reglas de residencia de permanencia y del extranjero en el territorio nacional hay una propensión a la cosificación a la regulación de la mujer en este caso como un objeto de derecho no como un sujeto de derecho y basta ver un poco la definición que se da de cónyuge o pareja de hecho y sobre todo qué lugar se da por las prohibiciones expresas que se contienen en el artículo 17 que a mí me diría al marco normativo de la nueva europea por la directiva 23-86 expresamente establece una prohibición de algún tipo de régimen matrimonial concreto como se ponía pensando en la figura en concreto de la mujer musulmana al mismo tiempo también el orden jurídico percibe de forma indirecta o indirectísima si yo lo veo claro la opción de la destinataria de la mujer musulmana de normas penales de normas penales que ayer estábamos hablando cuando en la ponencia Leticia Manchini respecto a las comunizaciones también estos delitos los delitos de honor los fines de honor hasta que punto también hay penalistas que han dado una perspectiva más crítica sobre la necesidad de seguir manteniendo en el código penal que es el último estadio digamos por así decirlo sancionado dentro del Estado por qué mantener ciertas prácticas que realmente no son específicas de una cultura determinada de una religión sino hasta que punto esa separación entre derecho y moral debería empezar a diluir y ciertos aspectos se despenalizar porque realmente no tienen mucho sentido en una sociedad que cada vez es mucho más plural y en este caso el artículo 216 del código penal lo que reúne es el delito del diálogo que no solamente está aparejado en la prohibición con un régimen matrimonial concreto sino también tiene una tipificación penal que se ha considerado un delito una pena de prisión que va de los 6 meses a un año pero persiste en el ordenamiento público penal al mismo tiempo y esta es la que también enlaza un poco con las preguntas que se han hecho antes de que yo empezara con la visión también de la mujer humana que entramos con el tema del velo que está como prototipo por antonomasia de amenaza para el orden público y clase de arte y ahí tenemos un referente que realmente ha marcado un antes y después también por la discusión parlamentaria que tuvo el número de enmiendas que se presentaron que era llamada en este caso no mal llamada sino bien llamada ley gorda para la ley 4.2.15 sobre la protección de la seguridad ciudadana en este binomio mal resuelto entre libertad y seguridad establece especialmente en su artículo 16 la referencia a propuestas de identificación de aquellas que una prenda que cubre o parcial o totalmente el rostro que puede generar problemas de seguridad si no se identifica correctamente este artículo tampoco es baradí que aparezca de repente un interés por parte del legislador español por regular una cuestión que como veremos en la parte de la jurisprudencia que va a analizar previamente también el hecho de que no existiera esta previsión en la anterior ley de protección de la seguridad ciudadana la ley llamada ley por fuera la 1.1992 daba al día a cómo interpretar esas cuestiones en las que podía limitarse de efectos libertades por el argumento de la necesidad de preservar el orden público en la seguridad pública brevemente voy a intentar dar las literadas en los casos de la jurisprudencia y en los argumentos dados en estos dos ámbitos podría haber escogido muchísimos más pero el hecho de que escojados que al principio parezcan un poco antagónicos o que podrían dar argumentarios diferentes muy distantes entre sí yo considero que no son tantos si nos analizamos desde el punto de vista de lo que nos interesa que es ver un poco la variable de género y diversidad y cómo interactúa en el ámbito de la jurisprudencia y la interpretación por parte de los tribunales las lecciones es por una parte de un conflicto tipo que ha sido hipervisibilizado bajo el punto de vista se ha dado mayor importancia mayor relevancia de la que expuso un ámbito práctico en contextos distintos ante quizás otro tipo de símbolos religiosos o vestimentas con una gran tradición patriarcal que marcan eso estoy pensando ahora por ejemplo en la polémica que suscriptó en redes sociales esos Juegos Olímpicos de Brasil cuando estaba el equipo de fútbol perdón de voleibol femenino de playa esa imagen por la parte de la jugadora del equipo que no reconoce a Arabia Sombri que iba vestida completamente iba tapada el cuerpo entero y por otra parte la imagen de la jugadora australiana que lo que era que iba vestida con el uniforme que subía llevar para el bollego ese contraste y el rasgado de vestiduras por parte de ciertos colectivos atacando solamente a una de las dos imágenes y siendo totalmente atrítico respecto a la otra es un poco esa hipocresía generalizada que existe en este momento por otra parte el matrimonio polígamo también otro conflicto tipo que está menos visibilizado porque obviamente aquí los argumentos vemos incluso el propio tribunal supremo de la corte de casación en España a la cual así decirlo es muy tajante la distancia de los argumentos como aquella canción de Shakira para tratar de moda la anterior cuando no tenía tantos críticos la de si me acaba el argumento pues exactamente igual parece como es un argumento repetitivo que a fuerza de repetir parece que convence cuando acaba generando mayores cuestionamientos por lo menos por mi parte ahí simplemente indicar un poco la cuestión del medio islámico y esa decisión de la teoría de la importancia de la gente hacer una precisión de su significado polisémico y complejo pero al mismo tiempo el matrimonio poligámico también romper esa idea de que es una práctica generalizada que todas las mujeres musulmanas que están con sus cónyuges en territorio español están bajo una situación de un régimen patrimonial poligámico que es un régimen que no está normativizado en la propia regulación del matrimonio en su propio país una serie de ideas que también es fácil romper si se conoce realmente la institución jurídica del matrimonio poligámico tan y como ha sido redactada o regulada en los países de origen y por lo tanto ahí entramos en la capacidad matrimonial que sigue siendo dentro de la capacidad personal que está regulada por la ley de la nacionalidad en este caso del sujeto que forma parte de ese tipo de bien qué marcos qué ámbitos dentro del tratamiento de los conflictos relativos a la mujer musulmana y el vero son los que han gerado más debate aquí os apunto con debate vuelvo a insistir en el contexto español del estado español el ámbito del control del espacio público y aquí está la sentencia a la que me hacía referencia antes al mencionar la ley de seguridad ciudadana de la seguridad ciudadana porque fue la que dio pie a que el legislador no solamente el ámbito local pero eso que generó siempre normalmente los movimientos de frenesí normativo empiezan de lo bajo de tal paso y en alto que dicen los italianos y aquí pasó exactamente lo mismo una ordenanza municipal del municipio de Lleida que indicaba entre las prohibiciones o el acceso o a permanecer en lugares públicos aquí lo escribió a mi surcia textualmente vero integral pasamontañas casco es decir uno realmente dice la ley dice no, no es como se incluye también pasamontañas casco pero cuando la ley me resulta un poco extraño que alguien vaya a un ayuntamiento con un pasamontañas y sin alguna otra intención que no se haga de generar hacer un trámite administrativo un poco bastante singular entonces estaba claro que la primera causa que es el primer motivo elemento factor de prohibición estaba destinado claramente a las cuestiones de regular las cuestiones del velo integral en este caso tenía un asignatario muy marcado muy identificado y muy claro en este caso es el ámbito del control de espacio público el primer supremo afilar a Lula esa orden municipal del municipio de Lleida y al mismo tiempo el DRU se miran estableciendo una acta municipal por hacer también a esa voluntad por parte de los ayuntamientos de acuerdo a la ley de bases del régimen local que establece la posibilidad por el siglo 133 y el 140 de regular aquellas sus ideas que afectan a normas de convivencia y entramos otra vez con el concepto de convivencia al que bajo mi punto de vista existe o persiste una connotación penetrativa del mismo pues ha llevado momentos de que podemos hablar de una convivencia forzada bajo unos criterios determinados y poniendo un determinado skyline por así decirlo de la sociedad en su conjunto y estamos hablando desde la convivencia que nos molesta visualmente la que no podemos tolerar entramos en la confluencia de varios conceptos que pueden ser antagónicos entre sí incluso incompatibles al mismo tiempo otro de los ámbitos en los que ha habido debate es el ámbito laboral y esto creo que él hace muy bien esta sentencia del actuador de lo social de Palma de Mallorca porque se dictó esta introducción que llegó un mes antes de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en este caso hay aspectos que estarían en paralelo con lo que ha explicado muy bien ayer respecto a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es un caso realmente que da también la visión un poco desde el ámbito nacional de qué ocurre entre conflictos en este ámbito laboral y en conferencias por último todos los ámbitos de debate ahí no voy a entrar son los ámbitos educativos la escolarización o los docentes que cortan un velo o una vestida intervincial o un velo en concreto y cómo han sido los sueltos en este caso no quiero entrar en ellos porque en su mayoría eran casos respecto a menores de edad solamente hace unos meses el caso que aquí por cuestión geográfica ha suscitado interés y el caso de Lies de Llure de Valencia en este caso era un estudiante de un modelo de formación de turismo que tenía militares estamos hablando ya no de una menor de edad sino un estudiante de un curso de formación que ella quería llevar el centro educativo y el centro escolar por un régimen interno de prohibir la posibilidad de eso contundadamente a veces no que regule las guías judiciales sino realmente la rápida intervención por parte de la consejería de educación hizo prevalecer en este caso el derecho a libertad de educación de enseñanza y el hecho de que ella pudiera cruzar los lobos y que no se podía llevar a cabo una interpretación restrictiva de la protección de la violencia religiosa de esta manera pero como insisto en estos casos no me voy a detener vamos a la parte del ámbito del espacio público y simplemente los voy a anotar porque quiero juntarme al tiempo a qué argumentos han sido los delitos y aquí un poco también por qué no hemos llegado en el ámbito del español a un nivel de debate como sí que ha generado como bien explicaba Ángeles los supuestos que se han analizado en España y en otros países porque aquí realmente el primer argumento que yo no lo quiero poner porque es un poco más coloquial es el argumento tapón es el argumento competencial una vez se determina que no tiene regulación directa el ayuntamiento no es competente no se sigue ya no se entra en el fondo de la discusión simplemente el Tribunal Supremo los apunta porque el Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña también es grime algunos argumentos que vienen a luz a la hora de explicar si es admitida o no ese tipo de prohibición de acceso a las mujeres que cortan determinado tipo de velo en contra por tanto en ese caso el argumento competencial hace su función y por tanto se anula esa orden del municipio de Lleida y por en contra también el Terreno el otro argumento que podía haber sido un mayor desarrollo sustancial del mismo es si muchas autoras lo han criticado es el argumento de la igualdad que también comentaba un homenaje es decir aquí la referencia que se utiliza por parte del Tribunal Supremo es un argumento complementario y auxiliar que uno se da más de sí y simplemente se le queda en una pues se plantea la igualdad no tan obviamente en igualdad que no no tiene visos de ser entendida desde el punto de vista de igualdad efectiva en igualdad material simplemente se le permite decir que el llevar ciertos tipos del velo integral en este caso es difícilmente es imposible y es difícilmente conciliable con los valores y principios irrenunciables de nuestra sociedad como es el de la referencia promoción y efectividad de la igualdad entre los dos es un poco plantea la igualdad de un término antagónico es decir como el hecho de que se tenga que dirimir la cuestión entre la libertad por una parte y la igualdad de la mujer de ella es decir pone el enfoque de una forma objetivamente incompatible cuando realmente no lo es por otra parte también se apunta a la misma sentencia a lo que llaman el argumento del más menor que también al mismo tiempo tiene una referencia a las sentencias del tribunal europeo y sus manos que se han hecho referencia antes en concreto del caso de la ley y el voto disidente de la jueza turquete realmente creo que es de merecida lectura y es el de evitar el argumento del más menor evitar los efectos perversos sobre la emancipación y integración de las mujeres por el hecho de prohibir mantener esa policía aquí falsamente se apela de una forma muy insútil a la autonomía pero se limita la autonomía como ausencia de todo tipo de coacción o violencia y no se plantea como una ausencia como una autonomía relacional esa dimensión no se plantea y se apunta al final el que prevale es el argumento prevalente es decir el de la prohibición sobre estar justificada porque estamos ante un derecho fundamentalísimo una libertad fundamental cuando resulte necesaria para proteger un fin de interés cuando no se pueda aprobar esa proporcionalidad de la medida de prohibir por tanto esto implica que se debe llevar a cabo una restricción mínima de la libertad religiosa salvo que no se puedan aprobar esas medidas necesarias por tanto lo que lleva a ese argumento prevalente a valorar las razones y circunstancias y no ser tanto un balance entre derechos que tienen diferente perspectiva o incluso ámbito de actuación en el ámbito laboral por así decirlo si se hace una retrospectiva por todos los casos que han llegado en el ámbito laboral sobre las prohibiciones o usos de pelo en el ámbito laboral en concreto vemos que la máxima siempre para limitar lo que llaman el foro externo de la libertad religiosa ha sido siempre el entorpecer el hecho de usar ese velo en cumplir los deberes derivados del desempeño de su actividad profesional dentro de un puesto de trabajo mientras no se pudiera aprobar el hecho de que supusiera un entorpecimiento es decir apela a la prueba por parte de la empresa prueben usted que por eso de que su trabajadora llegue en el vero ya sea de una forma desde el momento inicial de la relación contractual o bien de una forma sobrevenida que en qué medida interfiere negativamente y objetivamente a la prestación de servicio que seguía prestando en origen o estaba prestando a partir del cambio que se ha producido en su vestimenta o en los símbolos o en los usos que ha llevado del mismo en este caso voy a hacer referencia al cuadro social del 31 de 2017 de Parma de Mallorca por el caso que ha sido en prensa de la trabajadora de la empresa pública sector público acciona no es un dato barri las empresas que ha mencionado anteriormente Ángeles eran de sector privado aquí tampoco hay norma de prohibición expresa del código de vestimenta no es llamada permiso débil podría elegir perfectamente aquello que no está prohibido está permitido y en este caso en concreto se ve las consecuencias jurídicas de eso de llevar el velo por parte de la trabajadora porque inicialmente cuando empezó a trabajar en la empresa no lo llevaba era de las que decían que salía del trabajo tenía su velo en el bolso y se lo ponía era como tenía este doctor que hubiera esa doble personalidad hasta que llegó un momento que ella también se cuestiona a nivel personal si podía seguir llevando esa doble que por cuestiones de convicciones religiosas y también de su propia coherencia prefería no tener que renunciar en el ámbito laboral al llevar el velo las sanciones son realmente abren los 27 sanciones de sanciones leves graves al mismo tiempo les hacen una suspensión del pre-sueldo por más de 40 días aquí las cifras se ven pero finalmente lo que es interesante es la justificación que da el tribunal en este caso de juzgado de lo social en el que cómo lleva a cabo la ponderación en este caso en concreto y determinadas cuestiones tiene valor así sin compartir o no el hecho de llevar el uso del velo en el ámbito laboral para hacer el tercer de trabajo y trabajaba en la administración en concreto en el busado de facturación allí que es usual habitual de los aeropuertos de la cuenta un poco de los de las instrumentales que son llevadas a zapatas de vuelo o personal de tierra pero en definitiva se metió un informe por así decirlo y ella incluso había reconocido en un momento que ella tenía un trabajo rey la propia empresa la había ido sintiendo no le había hecho un llamamiento hasta que decidió que no podía llevar a cabo la misma cuando se decidió utilizar el velo no una prenda sustitutiva en este caso para probar si era incompatible o no sobre todo lo que le interesa hablar al juego de lo social es si era no pues aprenda o no lo era y en este caso concreto considera que no es sino que sí que es inocua porque no hay ningún tipo de daño que es un interior liberal del principio del daño tercero no hay un daño tercero no hay un daño a la imagen de la empresa por el hecho de que utilice el velo en su trabajo al mismo tiempo también dice no se alega por parte de la empresa que hay una razón y un curso de razonabilidad atendible que permita limitar el ejercicio del derecho a la libertad religiosa por parte de la trabajadora en el ámbito labor profesional al mismo tiempo estuvo ligando la cuestión que ha mencionado Ángeles es que cuando hablamos de sociedades democráticas estados democráticos de derechos nos tenemos que tomar en serio incluso desde el punto de esas instituciones y aquí es donde da en este caso se tiene una fuerza que la clave habla incluso de la referencia y dice es que hacer lo contrario no valorar esas bandidades es la llame por así decirlo del autoritarismo lo que se están diciendo es imponer un régimen tanto dictatorial de imposición de una serie de conductas de pautas de vestir cuando no están reguladas por la empresa y por otra parte también ponen en duda lo que se puede llamar la estética de la libertad religiosa que es un argumento fuerte en la jurisdicción de la jurisdicción europea porque la jurisdicción de la jurisdicción europea simplemente valora si la jurisdicción prejudicial procede o no si puede y sobre todo cuando son términos de discriminación directa o indirecta siempre lo establece a la libre apreciación por parte del tribunal nacional que vuelve a recibir la respuesta de la constitución judicial y después tiene que tomar la decisión sobre el caso concreto en este caso el jugador de sugero tuvo que arrepentir era un caso si se mantenía esa prohibición declara discriminación directa y por tanto se usó la administración correspondiente y la obligación de volver a reamite y la revolución de todo aquello que no había dejado de percibir con el hecho de la suspensión que le habían impuesto voy rápidamente porque a mí quedará un minuto nada la revolución nada respecto al matrimonio juridiano pues simplemente lo cito que es la conclusión que quería hacer por la parte tenemos la jurisprudencia española la jurisdicción civil que lo que hace es ignorar como tal este posible conflicto porque se le llega a valer efecto político la jurisdicción penal lo condena ya hemos visto el delito de poligamia aunque dice que tampoco lo hace contenta de violencia y tanta persecución de hecho todos los casos que se conocen de matrimonios poligámicos es por el hecho de que existe una solicitud de nacionalidad para uno de los que son un polio que es un supuesto de poligamia la jurisdicción constitucional que está estudiando los expedientes de nacionalidad es la que la rechaza pero lo que lo rechaza con el argumento débil de la repudencia o el argumento del suficiente grado de integración podríamos entrar en el debate lo apunto nada más y por otra parte la jurisdicción social aquí un poco ligada con la anterior ejecución y es la única que de forma intermitente aunque no hay una uniformidad la tolera y con esto yo creo que dejo bastantes cuestiones abiertas para que podamos retomar el debate iniciado y con gusto intentar contestarlo muchas gracias aplausos 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 aplausos